Quiero decirles rápidamente que el tóxico, o sea, Sofía Rivera Torres le dio una entrevista tanto en TED, una plática, donde se dan pláticas diciendo que su exnovio, cuando ella tenía 14 años, la zarandeaba, la jalaba, le ponía los brazos morados y que por eso su papá la mandó a Estados Unidos a estudiar. Lo reitero en una entrevista con Caliberia Sánchez. Sin embargo, el tóxico Jorge Álvarez Bringas, que es actualmente, quiere ser político, pues dice que eso hubiera sido imposible porque ella está acostumbrada por 100 mil guaruras. Vamos a ver qué es lo que dice. Ella habrá tenido 14, 15 años y yo 15, 16. Le llevo un año solamente, no 10 como algunos medios han querido hacer ver como si yo fuera el gran aquí monstruo. Como cualquier relación, todos sus altas y sus bajas. Pero nunca, y niego categóricamente, haber abusado psicológicamente y mucho menos físicamente de ella, la que era en ese momento la niña más cuidada de este país. Por supuesto. Todo el estado medio presidencial atrás, con escoltas hombres y mujeres, en los baños, aquí, allá, en Miami, en París, de viaje, sin ningún momento en el que ella estuviera sola y mucho menos que un joven de 15 años pudiera verla violentado como se ha querido ver. Oye, Jan, ¿y eso del tóxico de dónde viene? No, bueno, lo que dijo Sofía Castro, hija de nuestra ex primera damangélica Rivera, fue precisamente, lo dijo, te digo, con Carliberia Sánchez y en la plática en TED, que tuvo esa relación tóxica en la que, y cito lo que ella dijo, este hombre, y ella dijo, yo tenía 14 años, lo que no dijo es que él tenía 15, entonces todo el mundo pensó que tenía 25, y él dijo, no, yo le llevaba un año, y dice, y además él en la época en que estaba más cuidada que cualquier ser humano en México, ¿cómo lo hubiera podido yo tocar, calar, zarandear, dejarle los brazos morados? Entonces, dice, dice Sofía que él le decía puta, y le decía porque era actriz, y bueno, que la lastimó, que le decía gorda que no la dejaba salir, que por culpa de él, ella le dejó de hablar a su mamá, por primera vez en su vida, y que le dejó de hablar un buen rato, hasta que cuando la vieron toda morada de los brazos, la pusieron en un avión, y dijeron, no, esto ya es demasiado, y la mandaron a estudiar a Estados Unidos, que ahí fue donde él la cortó, porque aunque no la cortó oficialmente, él quedó de darle un aventón al aeropuerto, pero nunca llegó, entonces ella lo tomó como que la cortó. Pero sí habla de una relación con mucha violencia verbal, física, etcétera, y él dice, ¿cómo iba yo a abusar de ella? Si hasta el baño entrarán con ella guaruras, mujeres. Bueno, pues... La versión de cada quien. Y dice, ¿cómo yo, si tenía 15 años, iba a ser tan malvado y tan retorcido? Pero dices que él dijo que le quería dar un aventón, pues qué mala onda, ¿no? Eso es bastante violento. No, ella dijo, ella dijo que, él le dijo, yo te llevo al aeropuerto. Ah, un aventón para llevar al aeropuerto, ay, qué susto, qué bárbaro. Pero que nunca llegó. Ok. Pues no, pero según él, que él y el güero Castro, bueno, son muy inmugres. Ok. ¿Cómo ves? No, pues qué chismón. Me he he he. Me he he.